¿A todos nos gusta el mango? No, pero, ¿qué hay de las hojas de mango? No hay duda de que los mangos son una gran cantidad de beneficios para la salud. Sin embargo, como muchos de nosotros estamos conscientes de la magnitud de hojas de mango y los increíbles beneficios que ofrecen, no son muchos, ¿verdad? Al llegar al punto, las hojas de mango están llenas de propiedades medicinales y curativas. Y si se llega a saber lo que son, te vas a perder mucho en la vida. Propiedades medicinales de las hojas de mango Las hojas de mango son de color rojizo o morado cuando es joven y nuevo y crece en verde oscuro y pálido por debajo. Estas hojas son ricas en vitamina C, B, y también son ricos en otros nutrientes. Las hojas de mango tienen propiedades antioxidantes poderosos como el alto contenido de flavonoides y fenoles. Los beneficios para la salud de las hojas de mango son, tratamiento de la diabetes. Las hojas de mango son muy útiles para el tratamiento de la diabetes. Las hojas tiernas de los mangos contienen taninos llamados antocianinas, que ayuda en el tratamiento de la diabetes temprana. Las hojas se secan y se usan en forma de polvo o como una infusión para tratar la misma. También ayuda en el tratamiento de la angiopatía de la diabetes y retinopatía diabética. Las hojas de mango en té son muy buenos para este propósito. Remojar las hojas en una taza de agua durante la noche. Colar y beber el agua para ayudar a aliviar los síntomas de la diabetes. También ayuda a tratar la hiperglucemia. Baja la presión arterial. Las hojas de mango ayudará a disminuir la presión arterial. Ya que tienen propiedades hipotensoras, ayuda a fortalecer los vasos sanguíneos y trata el problema de las varices. Trata inquietud. Para las personas que sufren de agitación debido a la ansiedad, las hojas de mango son un buen remedio casero. La adición de 2 a 3 vasos de té de hojas de mango para el baño ayuda a tratar las molestias y refresca el cuerpo. Gallo y los cálculos renales. Las hojas de mango ayudan a tratar los riñones y cálculos biliares. Tomar diariamente un polvo finamente molido de hojas de mango, que se secan a la sombra, con agua, se mantuvo en un vaso durante la noche, ayuda a romper las piedras y lavado fuera. Problemas respiratorios. Las hojas de mango son buenos para todo tipo de problemas respiratorios. Es particularmente útil para personas que sufren de resfriados. Bronquitis. Asma. Una decocción de mango hirviendo las hojas en agua y le agrega un poco de miel. Esto ayuda a curar la tos efectiva. También ayuda a tratar la pérdida de la voz. Dolores de oído. El dolor de oído puede ser muy irritante. El uso de este remedio casero brinda un buen alivio. Una cucharadita de jugo extraído de las hojas de mango como gotas para los oídos proporciona alivio del dolor de oído. Calentar el zumo ligeramente antes de usar. Curar las quemaduras. Para curar las quemaduras en la piel. Grabar un puñado de hojas de mango a cenizas. Aplique esta zona afectada de cenizas. Proporciona un alivio inmediato y ayuda. Problemas de hipo y garganta. Si usted está sufriendo de hipo o problemas de garganta. Las hojas de mango son un buen remedio casero. Quema algunas hojas de mango e inhala el humo. Esto ayuda a curar el hipo y problemas de garganta. Tónico estomacal. Ponga unas hojas de mango en agua caliente. Cerrado con una tapa y deja toda la noche. La mañana del día siguiente. Filtrar el agua y beber con el estómago vacío. El consumo regular de esta infusión actúa como un buen tónico estomacal y ayuda a prevenir diversas enfermedades estomacales. Dado que las hojas de mango están disponibles durante todo el año. Su uso de remedios caseros es fácil. Las propiedades antioxidantes y antimicrobianas ayudan a curar varias dolencias efectivamente. ¿Alguna vez has utilizado hojas de mango con fines medicinales? ¿Cómo fue la experiencia? Ayúdanos a difundir nuestras publicaciones y así día a día podremos seguir brindándoles una mayor cantidad de consejos de salud. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte, compartir con tus amigos y familiares. Hasta la próxima.